bueno amigos aquí también estamos desde el lago Yachá aquí han venido a grabar muchos anuncios han salido muy buenos comerciales hoy estamos nosotros acá también agradecemos a todos nuestros suscriptores de Petén que están atentos con nosotros nos llaman por Whatsapp, por Messenger y tienen nuestro número vamos a tratar de pasar con los amigos porque nos ofrecieron un par de cervezas por ahí y bueno les dejamos esta bella vista acá en el lago Yachá que tengan ustedes una feliz tarde y muchas gracias por todo y suscríbanse al canal se queda con esta vista